Hola amigos de Guatemala Vlogs y más, bienvenidos al mapa en relieve de Guatemala, en nombre del señor alcalde Ricardo Quiñones les doy una cordial bienvenida a este espacio que es de todos los guatemaltecos. Mi nombre es David Ambrosio y administro el mapa en relieve de Guatemala. Acompáñenos. En el año de 1903 Francisco Vela propone el proyecto al presidente Manuel Estrada Cabrera que fue presidente de Guatemala de 1898 a 1920. En 1903 propone el proyecto Francisco Vela, en 1903 se lo autorizan y en 1903 contratan a Claudio Rutia como el subdirector del proyecto del mapa en relieve debido a su amplio conocimiento en la toma de medidas. La construcción del mapa en relieve inicia en abril de 1904 y concluye en tiempo récord. El 29 de octubre de 1905 se da por inaugurada una obra que quedó para la historia de todos los guatemaltecos. La idea de la construcción del mapa en relieve surge para que los guatemaltecos pudieran conocer cómo es la geografía de nuestro país en un solo lugar. Recordemos que en 1905 no existían los medios que existen ahora para transportarnos y no era tan fácil conocer todo el país de una manera tan simple. De ahí es de donde nace el proyecto del mapa en relieve. En el momento de ingresar a las instalaciones encontrarán el monumento de la toma de medidas para la elaboración del mapa en relieve. Donde vamos a encontrar tres aspectos importantes. Uno, cómo tomaron las medidas para elaborar las medidas de nuestro territorio nacional, Francisco Abel y Claudio Urrutia. Dos, cómo se transportaron y cómo se alimentaron de 1888 a 1904 mientras realizaban los estudios y saber cómo era la geografía de nuestro país previo a la construcción del mapa en relieve. Quiere decir que acá hay 16 años de investigación plasmados. El mapa en relieve de Guatemala está lleno de sorpresas. Tenemos el detalle inadvertido que es esta balaustrada perimetral. Tiene alrededor de 572 simbologías que están plasmadas en los 215 metros lineales que tiene la balaustrada, que también fue construida en 1905. Ese es uno de los detalles. Otro de los detalles es que en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, si nos colocamos en el mapa en relieve, si estuviéramos parados en la estructura, en lo que es la ubicación de las cabeceras departamentales, son planos de cómo eran las ciudades en 1905. Otro detalle impresionante es que el 29 de octubre de 1905, cuando se inauguró el mapa en relieve, se colocó una última piedra. Esta piedra no fue cualquier piedra, fue una piedra traída desde la aldea de Chemal para ser colocada en Chemal en el mapa en relieve. Esta piedra está colocada ahí y así es como inauguran el mapa en relieve. Hemos tenido visitas de 70 diferentes países, de los cuales los más que nos visitan son los más cercanos, podríamos decir Estados Unidos, incluso hemos tenido visitantes de México, de Taiwán, de Corea del Norte y de Corea del Sur. Es curioso porque ambos países han venido hasta acá, desde España, incluso de Ucrania, de Rusia, es bien interesante. De todas partes del mundo hemos tenido visitantes. Las tarifas del ingreso a las instalaciones del mapa en relieve de Guatemala es de 5 para nacionales y 25 para extranjeros. Niños de 6 años en adelante ya pagan el ingreso y recuerden que somos pet friendly. Al momento de ingresar y pagar tu ingreso puedes solicitar un recorrido guiado totalmente gratis según la disponibilidad que tengamos y también puedes pedir que te prestemos sombrías o manteles para que puedas hacer un picnic en el bosque sonoro de hormigo, que también forma parte del patrimonio cultural y natural de la nación. Durante la administración del señor alcalde Ricardo Quiñones hemos tenido diversos trabajos desde el año 2019, ya que la visión del señor alcalde es que tengamos estos espacios para la familia. De hecho empezamos con tres fases de restauración de la balaustrada perimetral que rodea el mapa en relieve. Una restauración completa de estas mismas simbologías. Luego restauramos el piso de mármol de las torres de observación y por último trabajamos en la revitalización de la geomorfología del mapa en relieve. Quiere decir que lo pintamos. El mapa en relieve volvió a su resplandor que por muchos años no tenía debido a la intemperie que daña mucho la estructura. Entonces por la iniciativa del señor alcalde es que podemos revitalizar el mapa en relieve y por eso es que el mapa en relieve vuelve a la vida. Ya estamos empezando a tener el mismo turismo que tuvimos previo a la pandemia. Ustedes están bienvenidos a visitar el mapa en relieve y cómo no decirlo, conocer toda Guatemala en un solo lugar.